Chicos, llegó el tío Willy navideño Por ser navidad les quiero regalar unas cuantas tarjetas de Google Play Lo único que tienen que hacer para participar es suscribirse, activar la campanita, dejar su like Compartir este video con al menos 5 de sus amigos y comentar los hashtags que digo en estos videos Es muy importante que vean el video completo, así sabrán el hashtag Así que yo se los digo de una vez, es bastante fácil participar en este sorteo Y aquí está uno de los primeros códigos para que ustedes lo canquen El primero se lo gana Tarjetitas de 10 dolaritos para Google Play Fácil, sencillo y rápido Y que pues que han hecho un nuevo video El día de hoy No sé, la verdad es que no tengo un guión, no tengo algo preparado como tal Simplemente es un video donde yo quiero hablar, quiero expresarme, quiero decir, quiero comentar Y quiero hacer todo este tipo de cosas la verdad Ya sé que ya ha pasado Navidad, ya sé que no les dije y no he subido videos hace como 4, 5, 3, no recuerdo cuantos días es que no he subido videos Una disculpa de antemano chicos, pero la verdad es que me estaba dando un pequeño break Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que no subo videos todos los días No hago streams, no hago este tipo de cosas, pero la verdad es que chicos Tengo otros muchos proyectos los cuales me llevan demasiado tiempo En los cuales estoy un poquito también enfocado Tengo bastantes cosas las cuales tengo en mente y espero llevar a cabo muy pronto Por eso es que me he alejado un poquito de YouTube No quiero decir de que lo he dejado Pero de antemano chicos, les quiero decir De que espero, se la hayan pasado de lo mejor Vamos a hacer un pequeño resumen Vamos a hablar un poquito de Fortnite Android Como se ve el panorama Pero simplemente les quería dar esta pequeña introducción Ya saben ustedes que si quieren descargarse Fortnite para Android El link de descarga está acá bajito en la descripción Los va a dirigir a esta página En esta página lo único que tienen que hacer es bajar Leer todo esto si quieren O le tienen que dar click a estos botones que dicen Abrir, siguiente o contactar Este tipo de cosas, le dan click, esperan 30 o 40 segundos Y listo, ya lo lleva a Mega Fire Bien, también otra cosa que les quiero decir De que si ustedes no quieren perder ninguna actualización Ninguna información, ninguna filtración Y absolutamente nada, pero nada con respecto a Fortnite móvil Fortnite Android o como le quieran decir Lo único que tienen que hacer es suscribirse Activar la campanita, dejar su like Compartir este video con todos sus amigos Y si quieren un saludo en un próximo video Lo único que tienen que hacer es comentar Hashtag yo quiero ese saludo Bien, primero que nada chicos La verdad es que Quiero hablar de muchas cosas demasiado importantes Quiero hacer un pequeño resumen De todo lo que ha pasado este año Este año llegamos a la increíble meta de 300 mil suscriptores Este año subimos como 120 mil suscriptores La verdad es que se los agradezco demasiado Ya vamos por 340 mil Fortnite para Android se sigue expandiendo Poco a poco, lentamente Lo tengo clarísimo Pero se sigue expandiendo Se sigue creando para muchos más dispositivos Y la verdad es que eso es lo mejor Yo les quiero decir Yo les quiero comentar Fortnite para Android no va a morir Hoy, mañana o pasado La verdad es que Fortnite para Android tiene un buen futuro Yo sinceramente lo veo 2, 3, 4, 5, 6 años mucho más Fortnite para PC lo veo 10 años más Así que Ustedes no tengan ese miedo APK Mods Se ve el panorama increíble Se ve el panorama realmente bastante bien Se están creando nuevos métodos Para poder hackear las aplicaciones Y la verdad es que se ve Un buen futuro en este sentido En donde si no se ve un buen futuro Es en los dispositivos gama baja Fortnite Android Ya he leído 2, 3, 4 entrevistas Donde aseguran que literalmente El juego no llegará a gama baja Lo lamento Lo siento Es triste Lo sé Pero realmente las cosas son como tal Fortnite para Android No llegará a estos dispositivos Ya los desarrolladores saben el porqué Ya ellos tienen el cuadrado El porqué Pero la verdad es que Esto no nos tiene que agüitar Ya saben Yo les he recomendado Gran cantidad de dispositivos Xiaomi Huawei LG Samsung Los cuales son bastante Pero bastante baratos Y están agregados En el listado oficial Eso es una de las cosas Que ustedes no se ponen a pensar Yo he encontrado dispositivos De 150 dólares Los cuales tienen 6 o 4 gigas de RAM Y funciona Fortnite para Android 150 dólares Es absolutamente mínimo La verdad Si es un poco de dinero Son algo así como 150 dólares A pesos mexicanos Son como 2,700 pesos Los cuales Wow Creo que un maestro Gana como 1,000 pesos a la semana Creo que sinceramente Le da para comprarse Uno al mes Al menos O arruando Uno o dos meses Más o menos La verdad Es que está Bastante Pero bastante Genial Eso Fortnite para Android Sinceramente Se ve un futuro Prominente Yo quiero hablar Ahora Quiero dejar Este Tema Fortnite para Android Si llegará A gran cantidad De dispositivos Más Esto no es una noticia Pero si Yo estoy completamente Seguro de esto Y no No es porque Yo tenga contacto Con Epic Games Que más quisiera yo Pero Vamos a cambiar Un poquito De tema Radicalmente Chicos Y es de que Muchísima Pero muchísima Gente me viene pidiendo Desde hace Varios meses Que suba Free Fire La verdad Es que yo En lo personal Chicos Este juego No me termina De gustar Yo sé Que tiene Muchísimo apoyo Tiene muchísima gente Pero la verdad Es que en lo personal Yo quiero Restringirme Un poquito Esto No quiero hacer Video Yo sé que Si hago un video De códigos Un video De cosas Gratis Un video De cubos De cubos Magnéticos O mágicos No sé Cómo se llaman De skin Gratis Cómo conseguir Diamantes Gratis Yo sé que Mi canal Puede volver A explotar Puedo tener 100.000 Reproducciones 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 Las reproducciones Que pues Yo quiero Literalmente Porque Yo sé Un truco Yo sé Cómo es Que se puede Llegar a Posicionar En youtube Pero la verdad Es que No me termina De convencer El juego Yo todavía No lo quiero subir En enero Van a haber unos cambios Espero subir los Videos Los días Lunes Miércoles Jueves Y viernes Posiblemente Esto sea Un cambio Esto puede Tener alguna Variación Que suba Lunes Miércoles Viernes Sábado Y otra vez El lunes O puede ser Que literalmente Vayan semanas En las cuales Me tire Subiendo video Diario Esta semana Por ejemplo Este es el video Que voy a subir El día de hoy Miércoles 25 de diciembre Y voy a subir Desde hoy Y escuchen bien Esto hoy 25 de diciembre Al 26 27 28 29 30 31 Voy a subir Diario Ok Voy a subir Video diario Informaciones Novedades Dispositivo Recomendado Revisa mi dispositivo Así que estén Bastante atentos Estos días Porque la verdad Es que se vienen Cosas bastante Épicas Otra cosa que les quiero Comentar No se si ustedes saben Pero yo tengo Un canal de Free Fire En el cual A veces subo Contenido Les quiero Decir yo algo La verdad Es que vamos a poner Una encuesta En este segundo Va a estar apareciendo Por arribita En la esquina Ahorita ya les tuvo Que haber salido Donde dice ¿Quieren que suba Free Fire A este canal? Respóndanme Si No Pero solo Las personas Honestas Por favor Si ustedes no quieren ver Colóquenme No Y si ustedes ya Pues me quieren decir El por qué no Cométenmelo Con el hashtag No Porque No porque Free Fire Tiene muchos Books Por ejemplo Si porque Free Fire Nos está regalando Muchas cosas Punto Ok Ese tipo de cosas Quiero yo A ver Saber de mi comunidad Ya saben chicos Estoy realizando También sorteos De tarjetas De Google Play A día de hoy He sorteado Una Acá está la que tengo Dos Ok A día de hoy He sorteado Dos chicos La verdad es que Son tarjetas Las cuales Yo se las quiero Regalar a ustedes El día de hoy Aquí va a haber otra Solo para las personas Exclusivas Que se quedan hasta Este segundo Obviamente Aquí está este otro Código La primera persona Ya saben Cómo puedo Cajear estas tarjetas Tienes que tener Una cuenta Eh Tu cuenta de Google Play Perdón En América O en Estados Unidos Una vez Tiendanela en Estados Unidos Pues fácil Sencillo y rápido Lo único que tienes que hacer Es ingresar el código Y listo Ya te va a dar Tus 10 dolaritos Porque son tarjetas De 10 dolares No Dije yo Es navidad Es navidad Vamos a darle Algo bueno A los gamers Eh Ya saben chicos También que si ustedes Comentan Yo veo un comentario Muy bueno Me mandan un mensaje Yo les digo Chicos Pues mándenme su Twitter Mándenme un DM A Twitter Mándenme un mensaje A tal tal Y yo te voy a dar Una tarjetita Ya he regalado Como dos De cinco doloritos Creo que no está nada mal Así que ya saben Comenten buenas cosas Compartan este video Con sus amigos Una de las cosas Que yo quiero hacer Es crearme Una cuenta de Instagram Para este año Que les parece Una cuenta de Instagram Donde yo sume Informaciones Fotografías Cosas del canal Cosas de este tipo Y una vez hecho esto Pues cada cierto tiempo Realizar sorteitos De tarjetas Creo yo que me parecería Muy buena idea Ya saben Tengo varias propuestas Para este año Nuevos videos No creo subir videos Todos los días De nuevo Pero la verdad Es que puede ser Streams Puede ser que Haga jugando Algún juego Eh Parecido a Fortnite Eh Directos Eh Videos La verdad es que este año Se viene a tope chicos Vamos a cumplir Muchísimas metas Espero cerrar este año Con unos 300 Este año que viene Perdón 2020 O sea el 2020 Espero cerrarlo Con unos 380 mil 390 mil Incluso 400 mil Suscriptores Porque la verdad Eso estaría bastante Pero bastante genial Ya saben chicos Que toda esta información Todo esto Pues Es de acá Eh Si El tío Willy Eh Les agradece muchísimo Espero se lo hayan pasado Muy bien con todas sus familias Espero Todos hayan tenido Muy buenos regalos Si ustedes tuvieron regalos Mándenmelos por Twitter A ver que les regalaron Ahí vamos a echar el ojo Por Twitter Por Instagram O algo así Así que Vamos a ver que onda Que les mandaron Así que chicos Si ustedes llegaron A esta parte del video Que ahorita mismo Que me comenten Hashtag yo pude llegar Al minuto 10 Así fácil Sencillo Y rápido Ahora bien Déjame tu por la parte De la sección De los comentarios ¿Quieres más videos De Fortnite Para Android? Por mi parte Eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye ¡Puedes applicants! Puedes dar de la sección Puedes dar de la sección ¡Puedes estar con la sección!